Inicio de funciones. Estoy ejerciendo las funciones de comisaria del Cantón Girón desde el primero de mayo, luego de un llamado del Ministerio del Interior, quien me pidió que ocupara este cargo. En vista de esta pandemia, mucha de la gente no quiso ocupar, no sé cómo se estaba manejando o se fue la persona. Sin embargo, este es mi pueblo, mi casa, mi familia, Girón, por lo que estoy aquí. Actividades cumplidas. He conversado ya, me he puesto a disposición tanto del jefe político, del alcalde en este caso, de todos los policías, de los tenientes políticos, hemos estado ya trabajando desde el primer día. Disposiciones desde la gobernación. Bueno, en este cargo específico sería el control de las disposiciones, como son los toques de queda, guardar todo el toque de queda y que cumplan todas las disposiciones, sobre todo el tema de mascarillas, cumpliendo con el tema del COE cantonal también, ¿no? Cumplir con la policía en conjunto, porque sí se han visto algunas violaciones a estas disposiciones, en algunos de, no solo en el centro cantonal, sino también en las parroquias. Control de artículos de higiene. En las farmacias que hemos visitado, en las que tienen, cumplen con los costos estándares, digamos así, de los insumos como son mascarillas, guantes, el alcohol, el gel, sí. Aquí en Girón hemos mantenido, cuentan con, las farmacias cuentan con esos insumos. ¿Y los precios no están alterados? Los que hemos verificado, no, no. Control de precios de alimentos. Todavía el mercado municipal no se ha abierto, sin embargo sí ha existido un alza, los tomates ya no cuestan 3 libras un dólar, sino ahora 75 centavos cada libra, más o menos un precio promedio. Se ha visto esta situación, sin embargo la misma nos han manifestado, mientras no se abra el mercado nosotros no vamos a poder tener un control. Tarifa oficial de precios. Bueno, no contamos nosotros con ningún listado de costos como para poder sancionar a las personas que puedan estar haciendo un sobreprecio en esta situación. Mensaje a la ciudadanía. Es el no temer tanto o el empezar a llevar una nueva normalidad, cada uno haciéndonos responsables de nuestra propia higiene, haciéndonos responsables de nuestra propia salud, porque muchas veces, y no sé si tal vez esto me traiga repercusiones en decir, pero el hecho de acusar a quienes están a la cabeza nos quita responsabilidades, ¿no? A cada uno como persona natural en poder ser el responsable de nuestra propia salud. Nos ponemos la mascarilla solo si nos ven los policías.